Porque si amarte fuese un pecado, yo no te diría perdón de Dios. Y a pesar de que mucha gente dice que el Nacional B tiene otra cosa, yo los vi, me invitó el Chao Chavianco a verlo con Ferro y los Eugenio, y te digo que ustedes le ganan a cualquiera de los dos. Si, pero hay otra categoría, hay muchos rivales en el Nacional B, no son dos nomas. Y ahí hay distintas características. Ahí se falla menos. Puede decir que es una categoría mucho más... Mientras va subiendo, el margen de error va bajando. Fíjate, hoy juega el Barcelona ahora que me he querido ver el partido en todo ratito. O sea, vos sabés que el primer jugador del Shakhtar, de Sedona, que falla en defensa es gol. Acá el otro día, te voy a matar ahora, pero yo lo pasé a Gasper y se lo di a Abel y a Abel le picó mal la pelota y no la pudo parar y no pudo hacer el gol. ¿Entendés? Pero son cosas que, bueno, es casi imposible que les pasen. Mientras vos subís, el margen de error será chico. Es muy difícil que nosotros ganemos un partido cuando ganamos el Chicago Nacional B. De poder ganar, de excitante. El otro día, el otro día gimnasio la plata y los mató a pelotas independientes. Dependemente de que ganó. ¡Gracias! 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 No, nada, yo lo único que tengo que agradecer es a la gente que me apoyó, a los jugadores que dieron todo por el club. Bueno, acá estamos con Marcelo, estamos en plena ciudad oculta, ¿no? Bastión de Nueva Chicago. ¿Con qué expectativa, Dani? Y ya, expectativa ninguna, ustedes ya son campeones, así que eso está. Expectativa simplemente de venir a jugar un partido y tratar de ganarlo y, bueno, que nos vaya lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Feliz, feliz! ¡Pasable, boludo! ¡Pasable, tu viste impasable todo el partido! ¡Felizito! ¡Lo que sí! ¡Tirá la paz! ¡No la tirás tan full, boludo! ¡Salí jugando la concha! ¡Tirá la concha! ¡Claro! ¡Felizito, boludo! ¡Felizito, boludo! ¡Felizito, boludo! ¡Excelente! ¿Qué es lo que es eso? ¡Fernet! ¡No, es coca ese! ¡Fernet, eh! ¡Fernet, eh! ¡Es una coquita! ¡Muy contento! ¡Eh! ¡Felizito porque hay un paso más! ¡Falta un montón! ¡Felizito! ¡Felizito, boludo! Concha de la Virgen ¡No! 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 Concha de la Virgen 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 Concha de la Virgen